Muy buenos días, las condiciones del tiempo para este sábado 21 de septiembre son las siguientes. Vamos a continuar siendo influenciados por la zona de convergencia intertropical que se encuentra cercana a las costas de Centroamérica. Inmersa en ella se encuentran sistemas de bajas presiones, los cuales estarán generando abundante nubosidad en el territorio nacional y con ello generando lluvias en el país. En horas de la mañana vamos a mantener la posibilidad de lluvias puntuales a lo largo del sector costero con mayor énfasis en la costa del occidente y también sobre la costa del oriente del país. Y en horas cercanas a mediodía tendremos el incremento de nubosidad a lo largo de la quena volcánica, donde es posible que en las primeras horas de la tarde o durante la tarde tengamos lluvias y tormentas, más que todo en la cordillera Apaneca y la Matipek, cordillera del Bálsamo y la sierra Tecapa Chinameca. Al final de la tarde la franja norte del territorio se irá generando lluvias y tormentas con mayor énfasis en la zona nororiental para que en horas de la noche se intensifiquen y se vengan desplazando por el resto del país y también tengamos sobre la cordillera volcánica y al final de la noche y durante la madrugada tengamos el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y con ello generando lluvias de forma intermitente ya sea a lo largo de la costa y también en los alrededores de la cadena volcánica. Es por ello que le invitamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales ya que estaremos monitoreando muy de cerca las condiciones atmosféricas que vayan transcurriendo en el territorio nacional y si vive en zona de alto riesgo acá tiene las recomendaciones que establezca la Dirección General de Protección Civil. Las temperaturas estarán ligeramente cálidas, máximas de hasta 32 grados en el occidente, zonas centros de hasta 31, la zona oriental alcanzando los 33 grados Celsius y igualmente el sector postero. En las condiciones marítimas tenemos precaución por el fenómeno de marea viva, esto estará inundando la parte alta de la playa durante la marea alta y durante la marea baja estará incrementando la rapidez de las corrientes de retorno. Recordamos que mantenemos vigilancia de un sistema que podría formarse en los próximos días, el Centro Nacional de Huracanes da probabilidad media a que este se convierta en un sistema ciclónico y además ya se comienza a observar el amplio campo depresionario que se encuentra en la región centroamericana. Estamos emitiendo informes especiales para que tengan más detalle y cómo podría evolucionar este sistema y también cómo podría llegar a afectar el territorio nacional. Manténgase informados a través de medios oficiales y recuerde que el observatorio informa.